Y si te cuento la historia de un juego en San Francisco Puede que a sus protagonistas ya los hayas visto Empezando por Thor, el dios del trueno y cayó un rayo del cielo Y si tira el martillo siempre vuelve a su sitio Y si tira el martillo siempre y seguimos con Hulk Que es el científico Bruce Banner Si se enfada se hace verde y machaca al que se enfrente Si le atacan, aquí está el líder supersoldado Capitán América con su escudo mega resistente Contra todo aquel que se preste Y ay, ay, Iron Man creó su armadura de metal Tan inteligente, tan sarcástico Arrogante, multimillonario ¿Qué me dices de la viuda negra? Una descarga eléctrica En el suelo o en el aire Siempre haciendo artes marciales Aquí vamos Esto va de gente con poderes Esto va de algunos superhéroes Esto va de superpoderes Esto va de Marvel's Avengers Esto va de gente con poderes Esto va de algunos superhéroes Esto va de superpoderes Esto va de Marvel's Avengers Por un desastre se destruye la ciudad Mientras el A-Day les toca celebrar Y ya nadie más quiere verles actuar Cinco años más tarde Su existencia es ilegal Hasta que llega una amenaza del IMA Al modo que el villano con gran cabeza Y el mundo no sabe escapar La única esperanza está en Kamalakan Un adolescente que tan solo era fan Ahora tiene poderes y se puede estirar Pero de momento es un secreto a los demás Tiene una misión Salvarnos de Modoc Solo queda una opción Reunir a cada vengador Here we go La verdad es que no es un secreto a los demás